¿Cuál es tu edad? Nombre completo. Rocío Belén Neila del Pino. ¿Cuál es tu edad? 20 años. Actualmente estoy estudiando Bogacía y Procuración. Pasé a segundo año, así que muy bien. Lo que me motiva a estudiar esta carrera es principalmente que siento que me distinto mucho con oratoria, entonces sentí la necesidad de poder ayudar a la comunidad de otra manera y bueno, qué mejor que hacerlo de esto que sé que genera mucho impacto social y además de que me gustaba mucho la carrera y todo el día que la estoy estudiando me fascina. ¿Y a qué distrito representaste? A Pareditas. ¿Y qué te motivó a presentarte como reina? Bueno, es una pregunta muy amplia. Siempre digo que me siento en la obligación de agradecerles a todas aquellas mujeres que un día soñaron con esto entonces que hoy depositen la ilusión en mí para que puedas representarlas y como mujer y bueno, en nuestra era que nos encontramos ocupar este rol para poder para poder sacarle otro provecho para exprimirlo de otra manera. Yo creo que esa es mi mayor motivación hoy en día que sé que en el lugar que estoy se mueren un montón las puertas, un montón de cosas y a partir de esto justamente generar cambios sociales que es uno de mis mayores propósitos. Mi proyecto como reina es generar un impacto socioeconómico en cada uno de los departamentos de la provincia a partir de la revalorización de nuestra identidad de nuestras raíces. Bueno, sabrán que San Carlos es el departamento más antiguo de la provincia entonces lamentablemente con el paso del tiempo y a medida que las generaciones van creciendo muchas veces estas cosas se van perdiendo entonces volver a inculcarle en los niños más que nada un poco de nuestras tradiciones que sin ellas no tendríamos ni presente ni futuro. ¿Y cuáles son tus expectativas para el acto central? Bueno, mis expectativas es disfrutarlo siempre viví vendimia desde adentro soy bailarina de folclore entonces este año tener la oportunidad de poder representar un montón de gente que está depositando mucha confianza en mí yo con eso ya gané, como lo digo siempre disfrutarlo, es una experiencia única no todas tienen la oportunidad de poder vivir esto que hoy me toca vivirlo así que eso, sacarle el mayor provecho posible porque es increíble la dimensión que tiene todo esto. ¿Y cuáles son los seres queridos que más te están acompañando en este proceso? Bueno, de seres queridos podría estar horas y horas hablando bueno, principalmente mi familia mis padres, mi hermano, mis abuelos mis primos, mis tíos y claramente toda la comunidad de Pareditas y de San Carlos que están muy presentes así que agradecerlos a ellos también que me hacen sentir muy acompañada y querida que es sumamente importante al estar expuestas de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!